Lo que voy a hacer, acepto. Voy a abrir cuatro proyectos presentados el año pasado. Realmente no os da igual de quién son, porque lo que vamos a hacer es intentar aprender todos de todos. Y me he tomado la libertad, como he dicho antes, de ir haciendo unos pequeños comentarios. Entonces, primeramente me gustaría comentar con vosotros esto que he puesto. Entonces, evidentemente, voy a ver si los encuentro. Una cosa, por ejemplo, en este proyecto que me gusta, que me ha llamado la atención para bien, es que se ve que se articula en los retos, en una serie de pasos que ha dicho técnica. Luego matizaré. No tienen por qué ser los 11 pasos que dice técnica. Luego lo voy a matizar. Pero, sin embargo, pongo también algo así como, ¿dónde puedo ver esto realmente? Porque luego, cuando entregan este proyecto, no entregan ningún reto de ejemplo donde pueda ver que esto está diseñado, un reto está diseñado de esta forma. Lo mencionan, pero luego no puedo ver exactamente ningún ejemplo de esto. Aquí, por ejemplo, destaco, ¿veis? Una cosa que me llama positivamente la atención. Bueno, pues, se menciona, ¿no? ¿Cuáles son las competencias transversales que se van a trabajar a través de este proyecto? Bueno, porque hay otros proyectos que, por ejemplo, ni siquiera las mencionan o las mencionan, pero no dicen cuáles. Aquí exactamente, pues, nos dicen cuáles son, ¿verdad? Vale, pues, esto me ha gustado. También me ha gustado, ¿verdad? Que nos especifiquen qué módulos entran y en cada módulo, pues, qué resultados de aprendizaje van a movilizar o van a querer movilizar a través de este proyecto. Exacto. Hay que intentar ser, como consejo, ¿eh? Como consejo, ser un poco específicos. Porque hay veces que con toda la buena fe del mundo, pues, ponemos aquí un montón, no sé, de resultados de aprendizaje. Y luego, realmente, cuando profundizas un poco más, dices, sí, pero esto realmente casi no se toca. El otro, pues, me podías decir que sí, pero es mejor, entre comillas, poner los que están seguros que sí se van a trabajar. Porque luego, realmente, deberíamos, incluso, intentar evaluarlos o evaluarlos estos resultados de aprendizaje, ¿no? Así que, bueno, que no se trata, lo que quiero decir con esto, que no se trata de, porque tenéis una lista de tres páginas, parece que queda mejor el proyecto. Igual es mejor, de verdad, poner los que, los que de verdad estamos trabajando, ¿no? O de verdad, por decir, no es que quede así que es de verdad o de mentira, sino lo que, de verdad, más profundamente estamos trabajando. Bueno, aquí pongo, ¿verdad? Efectivamente, nos ponen aquí que hay una serie de retos, ¿sí? Pero es que luego no puedo verlos, ¿dónde están? No puedo entrar en ninguno de ellos. Yo me quedo con una hambre tremenda de entrar en ese reto de mecanización o de programación de la producción y ver realmente cómo han articulado cada una de las actividades que querían hacer dentro de este reto. Entonces, se me queda un poquito como corto, ¿no? Si podéis, a ver, si hay siete retos, a lo mejor no hace falta que adjuntéis todos, ¿no? Pero si adjuntáis uno o dos para que veamos la forma en la que se estructura esto, pues, os lo agradeceríamos mucho, ¿no? Bueno, aquí he puesto, bien, me gusta mucho, ya hablan de la evaluación, dicen que utilizan rúbricas y que permiten evaluaciones a 360 grados de las competencias transversales. Pues, estos mensajes a nosotros nos gustan, ¿no? Que se hable de la evaluación de las competencias, que se permita la COI autoevaluación, etcétera, etcétera. Luego comentaré en otro proyecto, he hecho un poquito en falta, por ejemplo, el tema del feedback, bueno, y cómo se les da feedback, cuándo, cómo, ¿no? Pero, bueno, pero por lo menos hace menciones muy positivas en este respeto de la evaluación, ¿no? Aquí, cuando habla de la evaluación de las competencias técnicas, también, efectivamente, utiliza rúbricas, eso nos gusta, pero, sin embargo, está igual, desde nuestro punto de vista, un poco orientado a productos o hitos que se van a conseguir a lo largo del reto, ¿no? Y no las competencias que van a desarrollar. Eso sé que es muy complicado para vosotros, ¿eh? Y no es que, desde aquí, no es que quisiera pediros que lo hicierais así, pero que sepáis que la mayoría, o, bueno, el futuro de los que estamos trabajando por reto es que si desde el principio hemos citado una serie de competencias y competencias transversales que vamos a querer trabajar, por eso os decía que no sean las mayores del mundo, cuando hablamos de evaluación, quizás evaluamos esos resultados de aprendizaje o esas competencias y estos hitos entregables o lo que sea, sean evidencias que nos ayudan a decir, bueno, pues esta competencia la tienes más desarrollada o menos desarrollada. Es lo que yo llamo como hay como tres niveles cuando uno trabaja por retos. Cuando uno es un poquito novel, lo que en realidad evalúa son productos que salen del reto, pero cuando uno está un poquito más avanzado llega a evaluar las competencias. Bueno, vosotros y vosotras veréis en qué fase os encontráis, ¿vale? No quisiera decir con esto que o evaluáis por competencias o esto está mal hecho. Simplemente os marco un poquito el camino, ¿vale? Sin agobiar, ¿eh? De verdad, para nada, para nada. Por ejemplo, aquí pone Kinshag, ¿no? Y de Morelli se ha sido como acciones y cuándo se van a desarrollar. Claro, es que no acabo de ver bien la relación de estas cosas que van a ir haciendo con algún tipo de reto, en qué reto entra o con los once pasos del reto. Entonces, se me queda un poco, no sé, me cuesta entenderlo. No sé si sois capaces de seguirme, ¿no? Con esto quiero decir, y lo pronunciaré un poquito más adelante, que hay veces que nos da la sensación de que cuando llamáis reto, llamáis reto a una colección de actividades. Entonces, bueno, esta colección de actividades se llama reto. Bueno, no es que esté mal, pero para nosotros un reto, como luego comentaré un poquito más adelante, tiene un poquito más de significado que todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, también me ha gustado, por ejemplo, que se ve que al final los retos, o lo que evalúen en los retos, mejor dicho, tiene una parte o vale en la calificación de los módulos, ¿no? Porque eso al final, lo que se dice, ¿no? Lo que tiene valor al final también se aprecia, ¿no? Y se le da su importancia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, destacaría. También me ha gustado, por ejemplo, que aquí hablan de que hay un contrato de equipo, ¿verdad? No lo enseñan. Es una buena técnica. Pero lo que me gustaría comentaros es que muchas veces tendemos a decir, bueno, ya al principio del curso o lo que sea, o del proyecto, hacemos este contrato de equipo y, papá, ¿no? Nos lavamos las manos y ya está. Esto necesita una revisión periódica del cumplimiento de las acciones. Es decir, si aquí se han puesto lo que aquí veis que se llama compromisos y este equipo se ha comprometido a que ocurra esto, lo otro, lo otro, periódicamente alguien tiene que decirles que evalúen si se han cumplido esos compromisos y, si no se han cumplido, qué es lo que piensan hacer para solventarlos. Entonces, ¿esto dónde tiene que aparecer? Pues en los retos. Es decir, pues, no sé, de vez en cuando, no sé qué, tal, va a haber una revisión o al final de los retos del contrato de equipo, ¿no? Por eso quiero decir que es una práctica muy positiva, por eso la destaca, pero tiene también su trabajo. Hay que hacerla de alguna forma bien, ¿vale? Entonces, fijaros, como habéis visto, hay cosas que son interesantes, pero, bueno, hay cosas también que noto un poquito en falta, ¿no? Vamos a ver otro documento, a ver qué he podido destacar. Por supuesto, por no repetirme, podría haber destacado muchísimas cosas. He intentado, por no repetirme, ¿eh? Aquí, ¿eh? Espera que me estoy tapando con esto. A ver. Bueno, pues tiene muy bien definidas las competencias transversales, además las tienen rubricadas y, además, tiene mucho sentido. Ha elegido OCAS, porque eso es un consejo también que ellos dan, porque a veces, no sé, todos queremos un poco como quedar bien o decimos, voy a poner 18 competencias transversales. Eso no es manejable. Eso no es manejable. Es mejor trabajar tres o cuatro o cinco como mucho, pero que podamos luego hacer un seguimiento, darles un feedback, evaluarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, estas personas, pues, han dicho que es importante para ellos y para ellas la autonomía. Por supuesto que es importante que se den la implicación, el respeto y el trabajo en equipo. Solamente cuatro, pues, está bien. Luego han metido transorales y tal, bueno, lo que quieran, ¿no? Pero me ha gustado eso, que las tienen especificadas, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿no? Bueno, fijaros, como nos dicen, cómo lo van a dividir este macro proyecto, ¿no? Pues, va a haber cinco partes principales, el chasis y la transversal, pues, eso lo tenéis la mayoría. Y esto lo que quiero decir yo es que esto podrían ser subretos, ¿eh? Y luego os hablaré por lo que yo entendería o cómo yo entendería que podrían ser estos subretos, ¿vale? Para mí, luego lo voy a comentar, creo que podría ser un reto, generar un reto paraguas, que sería montar este vehículo y luego podríamos dividirlo en subretos. Luego lo trataré un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, ¿no? Más o menos ya está terminando y digo yo, me falta algo, no sé, el ejemplo de algún reto, como las fases o las estructuras de los mismos. Me falta, por ejemplo, cómo van a evaluar, cómo van a ver el feedback, ¿verdad? Termina, termina, pero me he quedado así como, bueno, y no hay nada más, no puedo ver nada más. O sea, de verdad, especifica muy bien, lo cuentan cada una de estas partes, cómo lo van a hacer y tal y cual, pero se me ha quedado como, ay, está la primera temporada y dónde está la segunda temporada, ¿no? Algo así haciendo el símil, ¿no? Entonces, bueno, pues en esto estamos, ¿no? Vamos a ver si enseñamos otro. Este sería este. De verdad, espero no aburriros. Voy a ir un poquito rápido en este sentido. Otro que vemos aquí. Bueno, unas cosas que, bueno, que gusta mucho, ¿no? Y esto es una de nuestras peticiones, que es interfamilia, interciclos, incluso hay veces que ha sido intercentros, ¿no? Bueno, pues invitamos a que sea esto, ¿no? Porque creemos que está la verdadera la riqueza, ¿no? Cuando colaboramos unos con otros, con otro ciclo, con otra familia, con otro centro, pues, bueno, esto ya sé que muchos lo habéis cumplido, ¿eh? Pero, bueno, lo destaco. Bueno, aquí también, pues, sí, tienen definidas los resultados de aprendizaje, cuáles van a ser. Pero, sin embargo, por ejemplo, este proyecto no habla para nada de competencias transversales. Dice, ¿y dónde están? ¿No? No aparecen. Entonces, bueno, pues, llama la atención de que no están, ¿verdad? Espera, aquí creo que me deja otra cosita. A ver lo mismo. Vale, sí. Vamos a ver si avanzamos. Vamos, repito, no he querido poner mucho para no repetirme. Por ejemplo, aquí dice, proceso de evaluación. Muy bien, habla del proceso de evaluación y empieza con estas definiciones. Competencias actitudinales, procedimentales y transversales, ¿no? Lo primero, esto suena a una programación de tipo de antes. Suena a una programación tradicional. Entonces, hoy en día estamos hablando de competencias y estamos hablando de competencias transversales. Si ya empezamos con contenidos y cosas así, uf, no sé. Me da la sensación de que igual no tenemos claro el modelo. Entonces, cuidado con estos aspectos, ¿no? No quiero decir que si pones eso está mal, ¿eh? Pero, bueno, que llama un poquito la atención, ¿eh? Llama un poquito la atención. Vamos a ver alguna cosita más que haya podido poner por aquí. Por aquí. Otra vez vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Me gustaría ver más cosas. El ejemplo de algún reto, algunas rúbricas, feedback, cómo se va a calificar, no sé. Es una de las sensaciones que he tenido, ¿no? De que como que falta algo, ¿no? Falta algo, sin más. Se hace un guiño, se hace un guiño a la metodología. Está muy bien, pero, bueno, hubiera regresado la segunda temporada, ¿no? Vale. Vamos aquí a ver el último. Fijaros, fantástico. Tres familias y siete ciclos. Es increíble, ¿no? Pero luego con la dificultad que tiene de coordinar todo esto. Efectivamente, claro está. Aquí nos hablan de, bueno, que nos vienen a decir que ellos ya llevan una, no sé, un camino realizado bastante importante. Donde empezaron con los PIAs, que son proyectos integrados de aprendizaje, que es un poco el precursor de los proyectos o de los retos. Y, bueno, pues eso nos cuenta de que, bueno, eso lo veo positivo, ¿no? De que ya tienen bastante trabajo antes de llegar a los retos, ¿no? Y se han basado en ello, además. Nos dice que son los docentes autogestionados. Esto es una de las condiciones, una de las premisas del modelo de TASI, ¿verdad? Nos hablan de las competencias transversales. Pero fíjate, digo yo, muy bien, ¿pero cuáles? No acabo de decir cuáles son. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Muy bien, nos hablan del feedback, ¿no? Para mí es muy importante, es súper importante decir, bueno, con todo lo que se haga, cuando se haga, como se haga, vale, bien. Pero, ¿cómo vamos a retroalimentar a nuestros alumnos y alumnas para decirles, bueno, esto va bien, esto va mal, esto, ¿qué te parece? ¿Podrías mejorar aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? Me parece muy bien que habla de evidencias. Me parece muy bien que habla de autoblación y covaloración. Pues, fijaros, ¿no? Y habla de evolución del feedback. Esto me ha gustado mucho, ¿verdad? Aquí dice, en base a todo lo anterior, se crean una serie de retos y proyectos integrados de aprendizaje de diferentes niveles de definición y dificultad, en los cuales, teniendo en cuenta la intermodularidad, se entremezclan resultados de aprendizaje y competencias de diferentes módulos, además del itinerario de competencias transversales. Es que está muy bien, es que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Vale. Aquí pongo, ¿no? Lo veo bien. Mira, nos han puesto lo que nosotros llamamos quiniela, pero en realidad es una malla curricular que nos ponen qué relación hay entre los módulos y sus resultados de aprendizaje y luego aquí los retos o lo que hagamos. Pero, claro, me gusta porque hace mucho match con lo que nosotros hacemos, pero, sin embargo, aquí han puesto, en lugar de los retos, han puesto una secuencia de actividades. Entonces, claro, qué pena que no son retos, no me relacionan los retos con los resultados de aprendizaje, me relacionan las actividades que hay dentro de los retos. Entonces, la duda que me surge es, bueno, pero, ¿entonces los retos qué están compuestos? ¿De una colección de actividades o, realidad, sí intentan mantener esa estructura de reto? No sé si me explico. Entonces, me da un poquito así, ¿no? Me queda un poquito… Y, además, claro, nos ponen, porque está muy bien relatado este proyecto, pero nos ponen ejemplos de a veces de un ciclo, otras veces de marketing. Entonces, no acabo de ver la unión de todo esto, pero, bueno, en fin, está muy bien, ¿eh? De verdad que está muy bien, ¿eh? Dice, en cada reto, proyecto, integrado, existen unas actividades en las cuales se trabaja una serie de competencias que se evalúan mediante unos ítems de evaluación, púbricas, las cuales se entrelazan con los resultados de aprendizaje para poder aportar una nota numérica del módulo, del DCB. Quiero decir que está bien, ¿eh? Está muy bien. Como he dicho antes, hay que ir pensando que esto también tiene que tener su repercusión en la calificación de los módulos, ¿vale? Pero me gustaría hacer también una mención. No obsesionados con la nota. Esto no siempre tiene que estar pensado para tener una nota de cada ítem, una nota de cada, no sé qué, una nota del reto, porque si no tenemos una nota del reto nos sentimos huérfanos. Para nosotros esto tiene sentido cuando sirve para mejorar las competencias de unas personas. Que al final, de alguna forma, vamos a utilizar para, cogiendo algo de aquí que valga algo del porcentaje de la nota de un módulo, muy bien. Además, así tiene que ser para darle valor. Pero no obsesionarse, de verdad, que tengamos que calificar, calificar cada una de las cosas o muchas cosas para sentirnos a gusto. Porque si no, es que igual viene una inspección y nos dicen a ver qué estamos haciendo, ¿no? Era un poquito, quería ser mi mensaje, ¿vale? Aquí nos dan otros detalles que, bueno, parece ser, no sé, un detalle de las actividades de aprendizaje y evaluación correspondientes con los contenidos del módulo TALES o de la caldería. Y digo, me gusta, pero me cuesta verle la forma del reto. Siguen pareciendo una serie de actividades, ¿no? Me pasa un poco lo mismo, ¿no? Decir, bueno, pues hay una serie de actividades. Además, tienen una pinta de estar perfectamente y muy bien explicadas. Pero no acabo de verle la forma del reto. Sigo viéndole la forma de, bueno, pues de, no sé si es que heredan esa forma de trabajar de actividades del pie. Y, bueno, pues lo ponen así, ¿no? Sin más. No pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí lo digo. Fijaros, nos ponen ejemplos, ¿no? Como de retos o lo que sea. Pero digo, son tan pequeños que no puedo ver bien lo que hay dentro. No soy capaz de leer lo que está aquí, ¿no? Entonces, me gustaría haber leído algo más de lo que pone aquí. Pero como pones ejemplos en pequeñito, bueno, sin más. Entonces, simplemente viendo un poquito los mensajes que habéis podido ver en cuatro proyectos que más o menos han cogido un poquito, no voy a decir al azar, pero más o menos, ¿no? Bueno, ¿cuál sería un poquito nuestro mensaje? ¿Cuál me gustaría que fuera mi mensaje? Y le llamo consejos para el diseño de desafíos de Euskalet. Le llamo consejos porque yo no me atrevo a daros ningún tipo de decir, es que esto tiene que ser así. No, no. Yo puedo decir dónde me gustaría a mí que fuera. Entonces, vosotros y vosotras decidís a ver si os hace sentido, ¿vale? Entonces, vale. Para mí, ¿cuál tiene que ser nuestro rumbo? Para nosotros, claramente, todo este proyecto de TASI lo empezamos para trabajar más y mejor las competencias transversales. Es así de claro. Por supuesto, sin bajar ni un ápice las competencias técnicas, trabajar más y mejor las competencias transversales. Entonces, si en vuestros proyectos, en vuestros retos, no tenéis esa reflexión de decir, bueno, ¿y cuáles son las competencias transversales que vamos a trabajar? Ah, pues esta, esta y esta. Vuelvo a decir, no esperamos una lista de 36 porque si ponéis una lista de 36 será intrabajable, inevaluable. Vale. Definir bien 3, 4, 5, pero luego también que se vea una forma en la que vais a intentar trabajarla, vais a intentar evaluarla y vais a intentar proporcionarles un feedback para que vean ellos y ellas, los chicos y las chicas, cómo van en ello. Entonces, cualquier cosa que hagáis, da igual, haceros esta pregunta. ¿Esto me va a ayudar para trabajar esto? Bueno, entonces, no te digo que si te dicen que no lo quitéis, ¿eh? Pero es un poco la brújula que nos tiene que guiar. Vale. Otra cosa. ¿Qué es un reto? Es un reto, es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Entonces, si clicamos aquí, a ver si me salta aquí. Bueno, me gustaría compartir con vosotros este repositorio. Si ponéis esto, esto que estoy subrayando en el navegador etasi.tecnica.eus, así sin más, os vais a ir a esta plataforma. Es nuestra plataforma donde tratamos de ofreceros todo lo que sabemos, todo lo que tenemos sobre etasi. Entonces, aquí vais a ver, vais a entender qué es el etasi, qué son los retos. Y aquí en recursos incluso tenéis técnicas para hacer equipos, vais a tener propuestas del banco de retos donde vais a poder ver algunos ejemplos de reto, etcétera, etcétera. Pero yo me gustaría pararme un poquitito en esto. ¿Qué es para nosotros un reto? Un reto, por supuesto, que aceptamos, no te voy a decir cualquier cosa, ¿no? Pero aceptamos muchas veces pulpo como animal de compañía. ¿Por qué? Porque sabemos que estáis haciendo un trabajo fantástico, que no es fácil, que muchas veces tenéis otra serie de proyectos en el centro, que tenéis que dar cursos por la tarde y que intentéis hacer lo mejor que podéis. Y nosotros lo aplaudimos, ¿vale? Pero sí, si alguien nos preguntara a nosotros, ¿qué es un reto? Pues tenemos aquí esto que tratamos de especificarlo. Es decir, bueno, pues un reto es algo que, por supuesto, tiene que ser desarrollado en equipo, significa el protagonismo de los alumnos, ellos tienen que ser los protagonismos, ellos tienen que estar en acción. Esta acción significa, aquí os lo explica mejor, no voy a entrar en cada uno, pero significa que no tenemos que estar siempre nosotros, es que ahora haz esto, haz esto. Es decir, nosotros mandándole una serie de actividades como profesores normales, que pueda haberlas, puede haberlas, pero no es todo el rato haciendo esto. Tiene unos pasos, una secuencia coherente. Luego voy a hablar de esto, ¿vale? Voy a hablar de esto. Es decir, bueno, ¿cuántos pasos? ¿Cómo lo articulamos? Vale. En principio tiene que haber más de una solución, no tiene que ser haz esto. Igual no se puede, igual solamente tenemos un sistema de, no sé, no sé, de motor y hay que montar este motor. Bueno, vale. Pero en otras partes, igual sí que podrán decir, oye, lo montamos por aquí, lo montamos por aquí, lo atamos de esta forma, lo atamos de la otra. Que tengan un poco también que pensar, ¿no? Que sea un poco desafiante también, ¿no? Que se tengan que esforzar. Y, bueno, muchas cosas más, ¿no? Que intentemos también, si podemos darle el enfoque de sostenibilidad o valores con respecto al medio ambiente, con lo que sea, ¿no? Que, por supuesto, tenga un enfoque muy intermodular, etcétera, etcétera, ¿vale? Nosotros, nosotros desde aquí, desde Técnica, desde eTalent, proponemos, pero solamente proponemos un modelo, esto está aquí, está aquí, a ver. Está así, retos. Esto es lo mismo. Un modelo basado en 11 pasos, ¿vale? Un modelo basado en 11 pasos. Porque nuestra experiencia nos dice, nos dice que, bueno, que si sigues estos pasos, pues se producen una serie de procesos mentales en el alumnado que creemos que son muy interesantes, ¿no? Desde que, bueno, piensen, a ver, oye, ¿qué es lo que nos han pedido hacer? Desde que piensen, uy, entonces, ¿para hacer esto qué necesito saber? ¿Qué me hace falta? Desde que cierta información sean autónomos buscándolo, otras nosotros les ayudemos o les demos una clase de majestad, lo que se necesite en ese momento, una práctica. Desde que generen diferentes alternativas, se queden con la mejor, con lo que sea. Ejecuten, lo planifiquen y luego encima lo enseñen a los demás. Bueno, ¿qué pasa? Vuelvo a la presentación. Bueno, si puedo volver a la presentación. Vale. Estos son nuestros 11 pasos, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que a veces, igual es difícil hacer estos 11 pasos, porque además, esto no es una, entre comillas, igual puede que no esté integrado dentro del horario normal del curso, que se haga igual en otros, por lo que sea. Bueno, o a lo mejor se os hace un poco complicado. No pasa nada. Fijaros, podéis reducir o simplificar o hacer lo que queráis estos pasos en algo que a vosotros y vosotras os haga sentido. Mira, os doy otra propuesta que utiliza, por ejemplo, SEAT de Cataluña, que vinieron aquí, se formaron con nosotros y les parecieron que para ellos era más lógico seguirnos menos pasos, pero más significativos. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, en el puntito de esos, hacían temas de, como lo que decimos, de iniciar el equipo, ¿no? Activar el equipo. Pues esas cosas de hacer el contrato, de enseñarles qué competencias se van a entrar en este reto, etcétera, etcétera, de lanzarles el reto. Mira, esto es lo que tenéis que hacer. Vale. Luego entraban en una fase de, bueno, de que intentaban decir, bueno, vale, entonces para hacer esto, ¿qué necesito? Analizaban, oye, pues necesito saber de esto, necesito saber de esto, necesito saber de esto. Bueno, y para saber de esto, ¿cómo lo puedo hacer? Ah, bueno, pues a lo mejor los profesores no lo pueden explicar. Vale. Y para saber esto, no, pues tenemos que buscar internet. Y para saber esto, vale, pues en esta fase luego pasaba la siguiente, que era preparación. Vale. Pues si se había quedado que, no sé, que había que recibir unas clases de no sé qué, pues se recibían. Si había que hacer unas prácticas de soldadera, se hacían. Vale. Después entraban en una fase donde decían, bueno, si, como os decía antes, había más de una solución, pues intentaban decir, bueno, a ver, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero incluso hay veces que hay que hacer diferentes pruebas. Oye, prueba tú esto y yo pruebo esto. Y entonces vemos cuál es la mejor. Bueno, al final decidían cómo lo iban a hacer. Y aquí en esta parte lo hacían. Si es posible, incluso un poquito planificándolo con un GAN, con alguna Excel o algo. Oye, mira, quién hace qué, para cuándo y tal. Porque todo lo que se planifica es mejor. Y al final aquí, en defensa, pues lo que hacían es lo presentaban y lo defendían delante de todo el mundo, ¿no? O delante del profesorado o delante de quien fuera. Y al final lo que hacían eran unos procesos de evaluación. Oye, pues mirad, unas rúbricas o lo que sea, pues se evaluaban a sí mismos, se la evaluaban a los compañeros. Y al final tenían esos feedback, ¿no? Decir, bueno, ¿qué ha pasado en este periodo de tiempo? ¿Qué ha pasado en este reto, no? Por eso, lo veis, son los mismos 11 pasos, pero que están como concentrados. Pero es una secuencia lógica. Otra persona o otro grupo puede elegir otra secuencia. Igual en tres pasos solo. No sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. Pero eso es lo que nos gustaría ver en ese documento de reto que os decía que nos falta. Que decía, yo me he quedado con ganas de ver algo más. Vale. Entonces, ¿cómo se podría articular esto desde mi punto de vista? Yo lo veo así. He intentado reflejarlo lo que me venía a mi mente. Decir, bueno, tenemos que montar y llevar a una competición un coche Euskelec. Vale. Bien. Para mí esto podría ser lo que llamo un reto paraguas, ¿no? Es un reto que dentro tiene muchos más subretos. Porque, claro, es una cosa muy importante o muy grande, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, haría un documento marco o del reto paraguas que ahí recogería una serie de cosas. Por ejemplo, pues, generalidades, ¿no? Generalidades en el sentido de, bueno, pues, de qué costa esto, cuál es la temporización, cuáles, no sé, pues, los hitos que nos han pedido, el vídeo, no sé qué, la presentación. Bueno, pues, por ejemplo, qué competencias técnicas y transversales vamos a querer movilizar cuando trabajamos con estos en este proyecto. ¿Qué subretos, como lo ponía alguien en su proyecto, no? Pues, esto luego se va a dividir en una parte que es el chasis, otra es el carenado, otra es el nada, tal, 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 cual. Bueno, pues, si queréis, ¿eh? Por ejemplo, pues, se podrían poner, bueno, pues, qué relación tienen los módulos y los resultados de aprendizaje o las competencias, cuáles son técnicas y transversales con respecto a cada uno de los otros subretos que hay, ¿no? Mira, pues, en este trabajamos esto, en este trabajamos esto. E incluso, eso le llamamos la malla curricular o quiniela. Y después, pues, se puede poner a juntar ahí, por ejemplo, más o menos una especie de gant o algo cuando tienen que tener lugar estos cada uno de sus retos. Porque, claro, si no se hace el chasis, pues, seguramente no puede empezar con el tema eléctrico, ni puede entrar con la transmisión, ni puede entrar con el acelerado para que vean, pues, quién va a hacer cada uno de estos subretos. El equipo, no sé, estos son los de programación de la producción y mecanizado. Esto lo van a hacer los de no sé qué. Y un poquito, pues, a lo mejor generalidades en el sentido de cómo se van a coordinar estos supequipos o cosas así. Y después, en cada uno de los subretos, el chasis, el cadenado, lo que hagáis, pues, ahí sí que haría, pues, en una especie de formato reto, con los pasos o lo que vosotros y vosotras queráis, pues, ahí decir, bueno, tiene que ser una especie de, bueno, si queréis volver a recordar de todas las competencias transversales y técnicas que habéis puesto aquí, cuáles exactamente entran aquí. Y luego, pues, en qué pasos o qué forma se va a llevar este proyecto. Pues, mira, va a haber un primer paso en el que se les va a enseñar o se les va a presentar el reto. Otro segundo paso, se va a articular lo que decíamos de eso, del contrato de equipo, se va a revisar, ¿vale? Después, se va a hacer un no sé qué para que identifiquen o identificamos todos conjuntamente cuáles son las cosas que hay que hacer, ¿vale? Después, se van a hacer o se van a planificar, lo que sea, ¿vale? Y debería de acabar, desde mi punto de vista, siempre este reto, este reto en una especie de, bueno, y al final, el último paso, por supuesto, es, vamos a hacer una especie de cierre, una especie de evaluación y feedback de lo que ha ocurrido aquí. Nadie se tendría que ir, ningún equipo o incluso persona, se debería de ir de este sin que recibir una especie de, bueno, de retroalimentación de cómo se ha visto o cómo le han visto en este tema, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Entonces, por seguir un poquito, vuelvo a recordar cuál es nuestro rumbo. Cualquier cosa que pongamos en este subreto, ¿no? Volver a hacer esa pregunta. Bueno, entonces, si he puesto que en un paso voy a hacer esto, ¿por qué? Ah, claro, porque les voy a hacer ver qué competencias se van a trabajar aquí. Ah, vale, vale, tiene sentido, ¿no? Por ponernos un último ejemplo ya con esto, en esto termino, ¿no? Mirad, cuando yo hablamos de este subreto, este documento de subreto, hablamos de cosas así, ¿no? Articulemos en Enzo Pasos, articulamos en 6, articulemos en 4. Vosotras y vosotras decidirlo, ¿no? Según la experiencia que tengáis, según lo que se haga en vuestro centro, lo que sea. Vale, pero tienen que aparecer cositas como estas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer para crear y activar el equipo? Ah, pues va a haber, no sé, media hora, aquí, 20 minutos, donde va, bueno, pues nos vamos a dedicar a esto. Vale, ¿cómo vamos a plantear el reto? Ah, pues, no sé, pues, cada profesor de cada ciclo en concreto, pues van a venir no sé quién y les van a poner el vídeo que nos han mandado Jaime y Gaiska de Euskelec y no sé qué. Ah, vale, bien. ¿Y después qué vamos a hacer? Vale, o sea, ¿veis? En cada pasito deberíamos decir, ¿eh? Pues qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vale, incluso, fijaros, nosotros en la parte de establecer parlamentos, en la propuesta de 11 pasos, le llamamos cuando les pedimos a los chicos y a las chicas que digan, vale, tú para hacer esto, ¿qué tienes que saber? Y entonces, no se lo decimos nosotros, no le decimos, no, es que tienes que saber de soldadura, tienes que saber de no sé qué. Ah, les ayudamos a que ellos y ellas intenten sacar si saben de esto, ¿no? Y después, cuando ya identifican qué es lo que tienen que saber, dicen, no, es que yo debería de saber, no sé, esto es un ejemplo, ¿no? De desenvolvimiento del medio, del medio natural, no sé qué. Bueno, vale, pues luego hacemos una lista de decir, bueno, ¿y cómo vas a aprender sobre el medio natural? ¿Cómo vas a aprender sobre métodos cartográficos? ¿Cómo vas a aprender sobre no sé qué? Y decimos, no, es que sobre, no sé, métodos cartográficos, habrá algún sitio, métodos cartográficos, va a haber una dinámica de tal, o va a venir fulanito y te va a dar una charla, o vais a estar 5 horas en el taller de soldadura echando cordones. No lo sé lo que vais a hacer, pero todo esto es lo que decía que echaba en falta, que si me ponéis en miniaturitas nos cuesta saber cómo vais a hacerlo. Bueno, entonces, por ir terminando, esta sería un poquito, no sé, mi petición, ¿no? Mi petición sería, si es posible, si lo veis viable, ¿no?, que articuléis una especie de reto, porque es así, ¿no? Es un reto importante, un reto general, un reto paraguas, ¿no?, donde podáis cosas que sean generales o que sean poco compartidos por todos, y luego, en cada una de las subpartes, que esto se suele dividir, porque vosotros, si vosotros la decís así, una de estas partes la va a hacer el ciclo formativo, no sé, de DFM y de mecanizado, la otra parte la va a hacer así, tal y cual, pues que intentéis, intentéis enseñarnos cómo se va a articular esto, si es posible. Pongo aquí una secuencia de actividades, pero si es posible en forma de reto, si es posible, ¿eh? No nos vamos a obsesionar con esto, pero, y sobre todo, que se vean cosas bonitas, como eso, como activar equipos, darles feedback y todo esto, porque nuestra brújula siempre tiene que ser a ver si somos capaces de evolucionarnos en sus competencias. Pues esto es lo que quería contaros, no sé si he sido capaz de ayudaros con esto, no sé, si tenéis alguna pregunta, pues, por supuestísimo, estaría encantado de responderos. Sí, si queréis, podemos directamente abrir la ronda de preguntas. Yo antes, perdón, Gaisca, antes de que termine José Rad, dos cositas. Sobre todo para los centros de fuera, el visualizar un poco la página que ha señalado José Rad, de las herramientas que podéis disponer ahí en técnica, para hacer un poco y evaluar, no solo ya esta parte del desafío, sino para vuestro día a día, ¿no? O sea, que vais a tener herramientas ahí para un montón de cosas. Sobre todo aquí en recursos, ¿no? Cómo hacer, cómo crear unos equipos, ¿no? Pues mira, pues nosotros ofrecemos cómo se crean equipos y herramientas, por ejemplo, la herramienta ADA, el contrato del equipo, o lo que sea, para una vez que está creado ese equipo, pues a lo mejor se auto-evalúa como equipo. ¿Y cómo somos nosotros como equipo? Hombre, pues que somos todos muy líderes y aquí no hay nadie que es un poco reflexivo. Hombre, pues estas cosas, por ejemplo, se pueden introducir en el reto. Mira, vamos a hacer esta dinamiquita de no sé qué. Yo sé que esto es complejo, porque a veces vais un poco a piñón, tenéis que entregar y, bueno, pues esto, venga, me tira para adelante y empieza a montar, ¿no? Pero, bueno, es que por eso digo que la brújula, la brújula es mejorar las competencias transversales, que no podemos perderlo, ¿no? O si, por ejemplo, aquí, en Banco de Retos, decís, hombre, pues ¿cómo habrán hecho algún reto alguien de...? Vais a encontrar diferentes familias y dices, ¿cómo habrá hecho un reto alguien de electricidad y electrónica o alguien de, no sé, de fabricación mecánica? Pues a lo mejor aquí podéis encontrar algún reto que os da alguna pistita de cómo han hecho esto que os decía, esos pasitos de los once pasos. ¿Qué no me gustan once? Pues pongo siete, pongo tres. Bueno, en fin, con sentido. Entonces, sobre todo eso, los centros de fuera de Euskadi que no estáis tan habituados igual a trabajar con estos sistemas, pues que tengáis ahí las herramientas, ¿vale? Y al resto, comentaros una cosita, que este año, en este desafío, también os pedimos que nos incorporeis un poco la formación del equipo, ¿vale? Los años anteriores teníamos un desafío exclusivo para la formación del equipo y en este año lo que os pedimos es que en este mismo desafío nos incorporeis. Nos hagáis una pequeña mención de por qué habéis elegido a los integrantes del equipo y un poco cuáles son los integrantes del equipo, ¿no? El razonamiento un poco de esa elección, ¿de acuerdo? Con esto ya, por mi parte, creo que si no tenéis nada más, pues pasamos un poco a ver si hay alguna pregunta o... Yo también, bueno, aprovechar también para comentar ahí un matiz. Ponemos un límite de páginas a cada entregable, digamos, y en este caso no habría ningún problema en aceptar, pues con esto, como decía José Herrera, oye, pues quiero detalles del ejemplo, ¿no? Del reto. Si llegáis a ejecutar al nivel que sea ese reto, pues bueno, como anexo se podría adjuntar. Tenemos una orientación de unas diez páginas para que hagáis el planteamiento metodológico, genérico, digamos, dentro de ese paraguas que decía José Herrera y luego ya constaría de, bueno, que podríais añadir... Sí, tampoco les pediremos todos los retos, pero, por ejemplo, os agradeceríamos uno, por ejemplo, a ver cómo se articula, ¿no? Para que nos hagamos una idea de luego cómo se está haciendo. Yo agradecería, por lo menos, para poder hacerme una idea, ¿eh? De qué es lo que se está haciendo. Bueno, entonces damos paso, si queréis, al turno de preguntas, si las hay. Y si no las hay, pues este decir que, igual que en la sesión anterior, el vídeo de hoy queda grabado y tengo que buscar la manera de compartir con vosotros porque esto, el zoom... Yo antes grabábamos con él mismo, pero bueno, en el zoom queda, digamos, el grado de la nube y, bueno, ya me arreglaré con los digitales e informáticos para que me ayuden a modificar el archivo y poner en YouTube de técnica, pues, esta misma sesión. ¿Vale? Para que tengáis... Sí, en algunos días me habéis mandado algún correo o algún WhatsApp pidiéndonoslo. En cuanto lo tengamos disponible, os enviaremos los enlaces. Vale. Y también tenemos pendiente de compartir con las memorias del año anterior. Sabemos que es interesante también, bueno, yo creo que es una actividad también interesante en ese formato de analizar otras documentaciones. Entonces, da mucho juego también a la hora de, dentro de la estructura de planteamiento del reto, ¿no? Oye, pues, los alumnos tienen que investigar, el tener todas las memorias de todos los coches del año pasado con toda la información de todos los procesos y todas las partes y las distintas componentes, pues, creo que también da juego también a crear contenido de este tipo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Vale, Ibai? Yo quería preguntar una cosita. ¿Vale, esa? Vale, una. Mira, para el reto cero, bueno, habíamos planteado ese reto paraguas, nos había venido a la cabeza. Y es una pena que, claro, a los chavales, para presentarles el reto Euskelec, que la página web de Euskelec no tenga actualizada la información, porque era una de las cosas que nos había ocurrido, ¿no? Hacerles buscar todo lo que es la normativa de este año, lo que son los desafíos. Y, claro, le remitíamos a esta página, pero aparece todo lo que es del año anterior. Y sería un recurso bonito, si pudiera estar disponible para los chavales. Bueno, sí, la página cada año tenemos que actualizar y, bueno, con eso también vamos ahí un poco con el gancho. Y sí que nos cuesta, en este caso, el contenido más actualizado está en la página de técnica, que sería en el canal de YouTube y listas de reproducción tendríais Euskelec. Seguramente ahí podríais encontrar los últimos vídeos, por ejemplo, el de la última edición o las dos últimas ediciones, ahí sí que están. Y sí, ese es un trabajo que tengo yo también pendiente, de ponernos con la empresa que nos lleva la página web para actualizar. Que comentamos justo el otro día, estaba comentando con Jaime también. Pero si entráis en el, ahora mismo estás, José Raco, si pinchas en YouTube, estás compartiendo ahí. En listas, seguramente en listas, ahí arriba. Y ahí creo que hay un canal Euskelec. Sí, sí. Si sigues bajando, bueno, aparece Euskelec dentro de los distintos paquetes que hay. Ahí Euskelec, se ve ahí que está con la chapela. Y ahí luego, pues hay más vídeos relacionados de las ediciones anteriores, de algún contenido que se ha hecho en virtual, todo lo relacionado de vídeos de Euskelec están ahí. Eso es interesante, por ejemplo, también con lo que comentabas, para ver lo que comentabas. Y esto tenemos que vincular con la web. Y al actualizar la web, vincularemos también esta parte. Euskelec, es que ricasco. Es que ricasco. Sí, me parece una buena idea, por ejemplo, en ese reto paraguas, o pues un poco lanzarle con estos vídeos, incluso mandarle las primeras labores de investigación, ¿no? Pues oye, ¿qué nos piden, no? ¿Qué normativa, qué lo que sea, no? Eso es muy interesante, sí. Bueno, vamos a hondo. Va Euskelec, es que ricasco gustioli, va a ser José Raco, por el trabajo que has cogido. Y bueno, esperamos seguir también con tu apoyo, vuestro apoyo para ir mejorando también en esta línea. Sí, claro. Yo creo que además esto es un trabajo que tenemos que ir haciendo año a año, porque nosotros con ETASI llevamos ya 13 años, y eso es, ves año a año cómo mejora el producto, cómo mejoran los retos, y mucho ánimo a todos, porque lo vamos a hacer, seguro, lo vamos a hacer. Vamos a hondo. ¿Alguna gustioli, Esker Cascot, a... Te abrigo el arte. Y Esker. Muchísimas gracias, Esker Cascot. Cualquier cosa que tengáis, sabéis que estamos a vuestra disposición. Jaime, una pregunta. Jaime. Debo decir, reta. El reto de comunicación pone que ya hay que entregar un vídeo. ¿Y no dijimos que cada tres meses uno o cómo es? Vale, lo que os dice ahí es que al finalizar el reto sería necesario que subierais un vídeo a la plataforma, ¿vale? Van a ser tres vídeos, uno de inicio, uno en la fase intermedia y otro al finalizar. Vale. Entonces, en este primer vídeo lo que se os pide sería que al finalizar el reto, pues prepararais con la gente de comunicación un vídeo en el cual plantearais un poco este inicio, ¿no? De formación de equipo, un poco cómo se está estructurando todo. Un vídeo cortito para que el resto de la gente también pueda ver un poco cómo se está formando en vuestro centro todo esto de Euskelec. Vale, esa es un poco la idea. ¿Sería para mandar el enlace a finales de este mes? Vale, pensaba el reto de comunicación. Entonces, andamos creando el equipo ahora y andamos todo corriendo. Entonces, nos da... En este caso, yo creo que... Pero en la creación de equipo podemos meter algo. Vale, vale. Entendido. Lo importante es que enviéis, digamos, el reto, el documento. Pero el vídeo, pues bueno, podemos dar un poco más tiempo también porque queremos que se hagan bien los vídeos. Y yo creo que es importante, pues bueno, que al final lo que queremos es que esos vídeos tengan un mínimo de calidad, que se publiquen en la web de los centros y luego, pues una vez que tengan ese mínimo de calidad y los publiquéis en la web, pues van a ser más ellos automáticamente, pues más fáciles de hacer difusión a través de las redes o lo que sea. Pero claro, tenemos que partir que tengan un mínimo de calidad. Pero yo con los vídeos no quiero ser estricto porque al final lo que queremos con los vídeos es que os sirva para hacer publicidad a vosotros, al centro, que dar a conocer más el proyecto. Entonces, preferimos dar margen aquí y, bueno, centrarnos en la entrega del documento, eso sí. Vale, y con ese matí de que podéis también utilizar más páginas si tenéis un anexo para no meter ahí en pequeño ahí el propio reto. Vale. Vamos, Ando. Muy bien. A mí es que nos guste ahorita, ta vida ni guste en gala. Venga, es que recasco. A historiarte. A ver, cuando pasa a la lleguna.